Bienvenidos a RTVC Noticias, conectados 24-7. Como lo anunciábamos, hay alerta mundial por la detección de una nueva variante del coronavirus en Sudáfrica. Esto ha llevado a que varios países europeos cierren sus puertas a viajeros procedentes del sur del continente africano. Cuando falta un mes para que se cumplan dos años del surgimiento del SARS-CoV-2, la pandemia está lejos de irse. Un grupo de científicos sudafricanos anunció que detectaron una nueva variante del COVID-19 con un número extremadamente alto de mutaciones y con un potencial de propagación muy alto. Ante la noticia, la Organización Mundial de la Salud se pronunció al respecto. Nos llevará algunas semanas a entender el impacto de esta variante. Los investigadores están trabajando para entender más sobre las mutaciones y lo que potencialmente significan, sobre cuán transmisible o virulenta es esta variante y cómo pueden impactar en nuestros diagnósticos y vacunas. En este contexto, varios países decidieron suspender los vuelos procedentes del sur de África por la variante B.1.1.529, entre ellos Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Singapur, Austria e Israel. Queremos tomar medidas rápidas, coordinadas y coherentes porque queremos evitar que existan orificios por los que el virus encuentre su camino en Europa. Pese a esto, horas después del anuncio, el gobierno belga anunció sobre el primer caso de la nueva variante en su territorio en una persona no vacunada que viajó al extranjero e ingresó al país el pasado lunes tras regresar de Egipto. La noticia ha preocupado especialmente a Europa, que se convirtió nuevamente en el epicentro mundial de la pandemia. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud indicó que tardará semanas en conocerse el verdadero alcance de la nueva variante del COVID-19.